Inicio Cerezo, bienvenido nuevamente. Bueno, es un placer estar con ustedes siempre conversando con toda Centroamérica a través de este B24. Como le decíamos, hoy es un día de fiesta para el pueblo guatemalteco que está celebrando en las calles. Con esta renuncia del presidente Otto Pérez Molina, ahora expresidente, ¿quién gana y qué gana Guatemala? Bueno, mire, tenemos que reconocer que para el presidente Pérez Molina es una tragedia estar terminando la presidencia de la República de esa manera. Pero es indudable que para el pueblo de Guatemala y para la institucionalidad democrática del país es un hecho muy importante porque consolida el proceso democrático de Guatemala, demuestra que los procedimientos judiciales están funcionando, hay una enorme participación ciudadana y por supuesto que es un paso hacia adelante en la consolidación de los procesos democráticos en el país. Personalmente yo diría que este hecho y todas las denuncias que se han venido desarrollando por el Ministerio Público y CICIG están no solo consolidando la institucionalidad democrática y demostrando que las instituciones funcionen en Guatemala, sino que definitivamente dando un paso hacia adelante, pasando a otra etapa de la construcción de la democracia en Guatemala. Primero fue la apertura democrática, después la paz y ahora estamos en el proceso de la consolidación institucional que es un paso para una mejor democracia en beneficio de todos los guatemaltecos. El hecho ha llenado de felicidad a los guatemaltecos porque la ciudadanía se convirtió en un elemento fundamental, no solo para lograr la renuncia de la vicepresidenta y del presidente, sino que por supuesto para lograr la permanencia de CICIG y el respaldo a todas las acciones del Ministerio de Guatemala. Ahora que menciona usted y habla usted sobre institucionalidad, llama la atención que el expresidente Otto Pérez Molina, pues en horas de la mañana decía, cito textualmente, no tener la certeza de que los tribunales tengan la rectitud para llevar su proceso, entonces cuestiona así la honorabilidad de los tribunales, el expresidente. Bueno, mire, eso es también una parte muy importante del proceso que estamos viviendo, porque el presidente Pérez en este momento está gozando del beneficio de la presunción de inocencia establecida por la Constitución de la República y tiene la oportunidad, como el juez lo manifestó en la apertura de la audiencia en donde se va a escuchar su declaración, le manifestó que tenía todo el derecho a atenderse y que la presunción de inocencia le daba las facultades para tratar de demostrar que las acciones no son adecuadas. Pero hasta este momento yo tengo que decir que la actitud del juez pesquisidor, del juez que estaba a cargo del proceso, como estaba a cargo también del proceso de la señora vicepresidenta, ha sido muy explícito, muy profundo en su análisis jurídico, no sólo para conocer de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sino que para fundamentarlas en las leyes guatemaltecas, que se han sido las antiguas leyes, la Constitución de la República, pero también las leyes que han sido elaboradas y aprobadas para luchar contra el crimen organizado. Por lo tanto, el presidente tiene todo el derecho de poner en duda la actitud del organismo judicial y de los jueces que lo van a conocer de su juicio. Pero sinceramente la opinión pública está muy satisfecha de la actitud del Ministerio Público, de la actitud de la CICIG y las pruebas que van a presentar, pues son las que hablarán por sí mismas si el juicio tiene fundamento o no lo tiene. Eso es lo que estamos iniciando en este momento, pero es obvio que la participación ciudadana pacífica, tranquila dentro de la ley, la ausencia de represión del gobierno y la expresión de los medios de comunicación se han juntado para demostrar que en Guatemala se puede funcionar la institucionalidad y que puede convertirse en un ejemplo de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado a nivel regional y a nivel de América Latina. Ahora que usted menciona justamente el papel de la CICIG, el exmandatario Pérez Molina decía que renuncia para mantener la institucionalidad del Estado y en su defensa menciona, pude haber salido del país, pude haber pedido asilo político, pero elegí el camino de cualquier hombre que quiera hacer algo bueno por el país. Tuve herramientas a la mano, entre ellas expulsar a la CICIG. ¿Por qué cree que no lo hizo? Bueno, el presidente había anunciado la posibilidad de no renovar el acuerdo de la CICIG, pero es obvio que hubo una actitud de la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos, pero apoyada también por la comunidad europea, que respaldó la presencia de la CICIG por los resultados que ha demostrado que está teniendo en respaldo a la institucionalidad judicial del Estado de Guatemala. Pero además de eso, hubo una movilización de la sociedad civil organizada que se manifestó en una reunión propuesta y organizada por la Fundación Esquipulas en donde todos los sectores de la ciudadanía, desde el sector privado, las organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil en general manifestaron su respaldo a la CICIG. Y entonces se levantó todo un movimiento de opinión pública, nacional e internacional, respaldando la presencia de la CICIG y por supuesto demostrando que era necesaria para poder fortalecer definitivamente la acción de los organismos del Estado de Guatemala. Por lo tanto, sí es cierto que el presidente al final tomó la decisión de prolongar el periodo de la CICIG, pero es obvio que fue hecho por la actividad de la ciudadanía guatemalteca, por las manifestaciones de la sociedad civil organizada y por la presencia de los requerimientos de la comunidad internacional. Creo que se juntó todo un movimiento de opinión pública a favor de la CICIG y por supuesto en respaldo a la acción del Ministerio Público que ha sido fundamental en las acciones que se están realizando en los juzgados y por supuesto en las investigaciones sobre este caso. Un ente como la CICIG se vuelve ahora una figura vital y fundamental, una figura que sería como la esperanza para el resto de los países centroamericanos también que ya lo están pidiendo, que tienen un clamor popular, que están exigiendo a gritos un organismo, una presencia como la CICIG en sus países. Efectivamente así es. Y mire, la visión que nosotros tenemos en la Fundación Estipula, si yo particularmente creo, que la idea más importante sería pensar en plantearle a Naciones Unidas una CICIG de carácter regional, porque esto permitiría tener más recursos, mayor cooperación interinstitucional entre todos los países de la región centroamericana y del Caribe y por supuesto poner en marcha los acuerdos sobre la seguridad que se habían hecho ya por los estados guatemaltecos y que requiere de un soporte de esta naturaleza de la comunidad internacional para volverse eficientes. En la lucha contra el crimen organizado y contra los actos de corrupción, está deteriorando la confianza del pueblo en las instituciones que se ha manifestado pacífica y ordenadamente. El Estado de Guatemala ha respetado las manifestaciones de la ciudadanía sin represión. Esto es un hecho histórico para Guatemala. El Ministerio Público y la CICIG han hecho un equipo perfecto para lograr las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables de una organización que estaba realmente desfalcando al Estado guatemalteco y se ha llegado hasta el punto de enjuiciar incluso al más alto nivel de la jerarquía gubernamental, lo que es verdaderamente impresionante. Pero también tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Pérez respetó las manifestaciones y los reclamos de la ciudadanía, que no hubo represión y que se está sometiendo en este momento a todo el procedimiento que la Constitución establece para enjuiciar al presidente de la República. Por lo tanto, como estaba diciendo, es un hecho histórico, el sistema está funcionando y nos está permitiendo entrar a una nueva etapa de la consolidación institucional de la democracia en Guatemala. Este ejemplo debe de ser visto con interés por los otros países, por los otros gobiernos y si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, actos y hechos como de lo que está sucediendo en Guatemala deben de producirse en otros lugares para poder enfrentar al crimen organizado. ¿Qué lección principalmente deja este capítulo que ha vivido Guatemala para el resto de países centroamericanos, específicamente? La lección que se tiene que tomar en cuenta es la siguiente. En primer lugar, que la democracia es un proceso, no pueden hacerse milagros de un día para otro, que se va construyendo por etapas, se va armando el edificio del respeto al Estado de Derecho. Para que esto opere debe de haber una acción del Estado, pero por supuesto una acción de reclamo, respaldo a todo el procedimiento democrático de parte de la ciudadanía. El compromiso de la ciudadanía guatemalteca es lo que se convirtió en el arma fundamental para que el CICIG y el Ministerio Público pudieran desarrollar con toda eficiencia, con todo respaldo de la ciudadanía y del país en general, sus acciones para poder controlar esta línea de corrupción que se había planteado. La lección es que el pueblo y el gobierno deben de hacer funcionar las instituciones en beneficio de los procesos democráticos y para enfrentar los problemas que están afectando a todos los países de la región centroamericana. Un pueblo que ha hablado fuerte y claro, un pueblo que se había especulado que para estas elecciones del domingo daría paso a un abstencionismo sumamente grande, pues había perdido todo tipo de credibilidad en las instituciones gubernamentales y un pueblo que según entrevistábamos ahora a uno de los candidatos presidenciales, Alejandro Llamatey, pues dice él que más bien cree que votara masivamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que los hechos que han sucedido en las últimas semanas, en los últimos tres meses en Guatemala, están devolviéndole la confianza a la ciudadanía guatemalteca en el sistema. Bueno, ahora falta que la ciudadanía guatemalteca empiece a confiar también en sus dirigentes políticos. El proceso electoral va a abrir las puertas a la elección de un nuevo gobierno y de nuevas alternativas. El pueblo de Guatemala está aprendiendo también que debe de escoger cuidadosamente a los dirigentes que va a colocar en esas decisiones, porque no se les entrega a los dirigentes políticos ni a los candidatos electos un cheque en blanco para que puedan disponer de los recursos del destino de la nación como consideren conveniente, sino que todo lo contrario está demostrándole y mandándoles un mensaje a las próximas autoridades electas que si ellos cometen algún error de nuevo y van contra los intereses de la población, contra los intereses de la nación guatemalteca y hacen un uso incorrecto de los recursos del Estado, del pueblo, el pueblo está exigiendo. Y ya se ha demostrado históricamente que sus instituciones pueden reaccionar a este requerimiento del pueblo. Por lo tanto, como dije, es un hecho histórico. Creo que las elecciones van a tener una enorme participación, pero los resultados de la misma en este momento no se pueden adelantar con claridad, porque lo que va a hacer el pueblo y a quién va a elegir va a depender de muchos factores y lo estaremos sabiendo después de la segunda vuelta. Bien, sumamente agradecido, señor Cerezo, con su participación. Era el expresidente de la República de Guatemala en el periodo 86-1991, Vinicio Cerezo. Muchísimas gracias por acompañarnos.